Música Antes, hace ya el tiempo Conquistadores nos imponían su dios del fiel Música Después, vos me abrazas Música 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 los chicos, de acuerdo de todos ustedes los años pasan, la historia queda, pero es lo lindo ser de esa manera los deportistas, ahí está ahí están los dos organizadores están los dos propietarios los dos encargados, ahí por supuesto ¡Sorpe Navarónico! ¡Ciel mil a ciel mil! ¡200 mil pesos número uno, Sorpe! ¡Y de 200 mil pesos el número uno, México! ¡400 mil pesos! ¡Es lo que dijo! ¡Y debo hacer nomás de 50 dólares! ¡50 mil en uno, Sorpe! ¡Y de 50 mil en el Dónavático! ¡Se han jugado en dos remates! ¡500 mil pesos! ¡Le damos un aplauso a esta gente, señores! ¡El grande su cadena llegaba y en un mercado sobre los muelles volve a comprar en todos los teeder no ¿Qué placer verte otra vez? Molto simbå sin hablar porque no vuelven a empezar y solo ¡Uy, se te va! 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 ¡Uy, se va! ¡Uy, se te va! Me dicen el matador que suena ¡Uy, se va! ¡Uy, se te va! ¡Uy, se te va! ¡Uy, se ve! ¡Uy, se ve! ¡Uy, se ve!